La primera fecha del campeonato clausura nos dejó varias anotaciones, pero los más lindos fueron este de Blas Cáceres de General Díaz ante el 3 de febrero. El volante zurdo de las Águilas sacó un remate al arco desde afuera del área grande que a pesar de la estirada del portero Víctor Zamudio, se clavó en el ángulo derecho del pórtico. También tenemos este pedazo de gol por parte de Marcos Riveros, quien convirtió el primer de los 3 goles de Luqueño ante Libertad luego de este hermoso remate de primera tras un preciso pase de Aldo Quiñones, haciendo alusión al muy buen gol convertido por Edison Cavani en la Copa del Mundo ante Portugal por los octavos de final. El parecido es total, uno en Rusia y el otro aquí en Paraguay. ¡Gracias!